Hola, antes de cualquier ejercicio de automasaje, de estiramiento o cualquier trabajo corporal, es importante tener la respiración bien suelta y bien desbloqueada. Por eso os voy a explicar en este vídeo un estupendo automasaje para trabajaros toda la zona de los arcos costales para desbloquear el músculo diafragma, músculo fundamental en la respiración. Además, podéis realizar este automasaje si sencillamente queréis desbloquear vuestra respiración, queréis favorecer o facilitar la respiración diafragmática, la respiración abdominal. Si practicáis yoga, si practicáis cualquier tipo de meditación y queréis que vuestra respiración esté más fluida, este automasaje os va a ayudar. Vamos a utilizar un poquito, una gotita de aceite o de crema para conseguir que las manos resbalen. Y vamos a trabajar. Primero untamos el aceite. Y vamos a trabajar todos los rebordes costales. Os lo voy a mostrar también aquí. Veis que tenemos el apéndice sifoides. Y todos los rebordes costales. Vamos a intentar venir desde el centro y meternos por debajo. Meter la mano por debajo. Porque es aquí donde se inserta el músculo diafragma. Vamos a hacerlo por los dos lados, bajando, 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 llegando hasta la parte trasera, hasta donde llega casi el cuadrado lumbar. Al coger el aire, profundizaremos, mantendremos la profundización. Y al soltar, será cuando entremos más y hagamos todo el recorrido. Es al soltar el aire cuando podemos obtener esa ganancia. Vamos a verlo entonces. Como os decía, partimos del apéndice sifoides, de la zona media. Podéis encorvar ligeramente el tronco para favorecer y facilitar que las manos entren. Relajamos así los abdominales, la zona visceral. Podemos, veis, penetrar ahí. Y salimos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Vamos levantando un poquito para abrir. Y hasta la zona trasera, hasta ahí los cuadrados lumbares que llegan hasta ahí, profundizamos. Venimos en el centro, cogemos aire, manteniendo la presión, soltamos. Doblamos, doblar, doblar ahí. Y abrimos, 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 para llegar atrás. Centro. Doblamos. Entramos. Sí, seguramente muchos de vosotros no podréis meter los dedos tanto como yo. Poco a poco tendréis que ir empezando de menos a más, poco a poco ir aflojando la musculatura. Podréis encontrar zonas dolorosas. Este es un automasaje que podéis hacer muchas veces diariamente. Yo he estado horas y horas viendo la televisión, trabajándome esta zona, aflojándome esta zona. Son muchas horas de trabajo para conseguir finalmente poder entrar, poder meter las manos ahí debajo de las costillas. ¿Veis? Ahí es donde estamos tocando, estamos pudiendo entrar al diafragma. ¿Sí? Ahí incluso podéis, ¿sí? Una vez dentro, hacer fricciones. Alante, atrás. ¿Sí? Esto es algo ya, si tenéis ya esa zona bien relajada. Todo esto podéis combinarlo, como os digo, con la respiración. Siempre tratando de coger el aire, mantenemos la presión. Soltamos el aire, dejamos que los dedos entren más y más y más. Espero que lo practiquéis. Espero que incluso lo hayáis practicado mientras os lo iba explicando. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis encontrar en este portal de Fisioterapia Online otro montón de ejercicios, de automasajes. Mucho trabajo con vuestra respiración, con vuestro diafragma, para aprender a sentiros mucho mejor. ¿Dónde? Aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!